Como ineficaz y letal para el servicio de la justicia a la comunidad, calificaron a los servidores del sector judicial en Cali la reforma a la justicia, uno de los proyectos banderas del gobierno nacional y que cursa actualmente en el Congreso de la República. Esta reforma no afecta o no favorece nada al usuario del común, el que todos los días tiene que venir a la fiscalía y a los juzgados por su demanda de alimentos, su proceso ejecutivo o su proceso penal. A la descongestión que es el punto neurálgico del tema de la justicia y lo que claman todos los días los usuarios, el gobierno no le está invirtiendo en nada. Para los funcionarios de la rama, la reforma no está bien planteada. Además les preocupa la situación que atraviesa la justicia en la capital vallecaucana. El aumento de casos de abogados penalizados asesinados en los últimos meses en la región fue objeto también de protesta en la plaza de Caicedo, frente al Palacio Nacional donde están ubicados los tribunales y juzgados. Caótica, tenemos una congestión altísima, lo que generan nuestros trabajadores, jueces y empleados, estrés laboral, lo que nos conlleva a que nuestros servidores judiciales sufran de un alto índice de cáncer. Tenemos problemas porque no sabemos qué es lo que pasa. Lo cierto es que están apareciendo uno o dos abogados semanales en el Valle del Cauca y la mayoría son abogados litigantes. Entendemos la situación compleja que vive este país, la cultura de violencia que vivimos, pero los abogados estamos expuestos a que nos maten, no tenemos seguridad social, el gobierno nacional no se ha pronunciado sobre los abogados litigantes y en este momento estamos apoyando la lucha que está haciendo la jurisdicción penal, la jurisdicción total, o sea la rama judicial, en el sentido de que viene una reforma judicial honesta para el pueblo en general. Los funcionarios anunciaron cese de actividades una vez por semana para alzar su voz de protesta día en el que solo se atenderán los casos de justicia de extrema urgencia.